Vamos Señor, si, ya los veo Nos liberaremos de ellos Si, habrá que hacerlo limpiamente Apuntad pero no disparéis hasta que estemos todos Que se marca los enemigos Con RB Voy Segundo objetivo Listo Tres marcados Tres marcados Voy Listo Hay cuatro ¿Y este en vez no puedo marcarlo o qué? Es que no puedo marcar a este güey Mierda Lo he perdido ¿Estás imbécil o qué? Listo ¿Qué dice? Apunta a uno de los bichos Espera que tus compañeros apunten al resto Pues ya los apunté Mierda Listo Hay cuatro Listo Una, dos y A ver, vamos a... Voy a apuntar Espero ¿Por qué dije espero imbécil? Listo Dispara Una, dos y... Fuerte Enemigo ha matido Se acabó Está a salvo A camuflarse Todos arriba Vamos Ahora sí, vamos A movernos Venga Debemos irnos Rápido Escucha Kosh Quiero que os queden claras las reglas de enfrentamiento Tenemos permiso para atacar al enemigo siempre que no hagamos saltar ninguna alarma Acercaos y aprovechad el primer disparo Si tenéis varios blancos, marcadlos y apatidlos a la vez El camuflaje debería bastar para pasar inadvertidos Debemos mantenernos así Si macabas y asusta, perderemos nuestra oportunidad Debemos estar muy atentos, ¿entendido? Bien Entendido No hay problema Recibido Un aviso, Hunter Parece que se os acerca una tormenta Procurad no entreteneros Recibido Como siempre Este viaje un poco Un poco largo, ¿no? Ya quiero disparar Le quiero acción Y parece que va a empezar Muy bien, muy bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? Veo un fusilero ¿Dónde, dónde? Ahí, encima de ese tejado ¿Qué está haciendo? Atruya He visto a dos más ¿Dónde? En el edificio Ocupo... Se muevo Mierda Se no tiene silenciador Esta mierda Vamos, vamos Tranquilo, 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 tranquilo Veo un fusilero Veo un fusilero A las tres Junto al árbol Veo un fusilero Veo a dos más A las doce A camuflarse Mierda Esto es muy difícil ¿Eh? ¿Qué hay dos? Me muevo Vamos, vamos Tranquilo Nunca consigo Fazer Comunicación No tengo Síndrome No Interes El capítulo No 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 Contacto Enemigo Alastace ¿Cuántos son? Es un fusilero ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sai daí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sai daí! Mierda Este es el posto de una cava Es la agua ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Es el único que hay? Al parecer Vamos, vamos, vamos. ¿Qué trae, señora? No haga nada, señora. Yo no quiero disparar, quiero ir todo tranquilo. Ahí no tenemos autorización. Mierda, mierda. ¿Qué para acá no hay? ¿Para arriba? Para ordenar a tus minutos. Cuarenta, marca. No camuflarse. Quise. A ver, vamos a ver. Primero. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el güey. Levanta eso ahí. ¡Anda! Levanta. ¿Está a morrer o qué? No vamos a gastar arroz contigo, no. Estoy viendo a Macaba. Overlord Hunter, tenemos contacto con Macaba. Recibido Hunter, seguidlo hasta su cuartel general y no llaméis la atención. No queremos asustarlo. Si Macaba no os conduce directamente hasta esas armas, tendréis que hacerle unas preguntas. Recibido.